No nos iba a quitar nada, ser un poquito más corteses ya. Háblame a mí. No me iba a quitar nada, ser cortés. A ver, a ti lo que te tenía que decir, te lo dije. No soy cortés con esas cosas, ¿ok? A ver, mamacita, a mí no me vendas con esas cosas. No soy cortés, me talk to my hand. Anda. No te voy a pelar. ¿Te quieres ir otra vez? No va a discutir su pidecia. Por favor, por favor, por favor. Así se hace. Ay, esa primera vez, ¿qué pasa? No, hombre, estará aquí, yo me divierta. Eso dijo esta pendeja ayer. O sea, ya nos dijo cualquiera, ya nos dijo que no somos unas damas, ya nos dijo que sí teíboleros.